Yeah, yeah, yeah Llegó un nuevo peche Aquel que se fue y volvió desde la muerte Llegué para quedármelo Y ya ¡Entonces yo ya! ¿Qué más, ma people? Si de casualidad ustedes me siguen en Instagram Que supongo que no, que supongo que no Síganme en Instagram, les doy que está en la descripción Porque les he venido, yo no subo muchas cosas Pero cuando subo, las subo Y he venido comentándoles cosas que me han venido pasando Con mi maldito internet O sea, como que últimamente no he podido tener un fin de semana Tranquilo, en gusto, a paz No pude decir ese tipo de palabras bien porque tengo un problema Y es de ira con... Aquí no quiero decirle la empresa Vayan a... vayan a ver mis historias, ahí aparecen más cosas Espere que hay mierderas, espere que estoy... Ok, yo necesito desestresarme porque Hasta ahorita es que vuelvo a tener internet, ok Wait Wait Shit, mentiras Mentiras I do what Bueno, si es que si me comprara algo sería como mejor, ¿no? Sería más... Sería mejor No sé por qué comenceotas, no me miran así No sé por qué comenceotas, no me miran así Traté pantalones Traté panadero Pero no te puedo salvar, papito I try, I'm sorry Pero sí, mi gente, tení tu momento de relajación De respirar un poquito de... Ah, de la Navidad Que nos trae Urf Así que... I will enjoy it Incluso ni siquiera tenía un tema preparado para hablar hoy Y eso es de algo que les quería recordar Porque recuerdo que en el video anterior les hablé sobre streams Les hablé sobre que quería hablar con ustedes en los streams Para hacer videos de los streams Bueno, realmente ha sido una semana como, pues, movida ¿Ok? Interesante Movidas porque, pues, porque simplemente el internet se me dio la fucking shit Para lo que sí he aprovechado, muchachos, es precisamente para... Para trabajar en el video que va a salir en el video musical Que... Uuuuh, Dios mío Uuuuh, Dios mío Creo que se me va a aparecer Riven por Detroit Pero me puse el Barrier A lo mejor Sonias Puse el Barrier Yo dije, maraviso el Barrier Para que no me mate con su ulti Pero... Mierda, nos mató a los dos ¡Nos mató a los dos! ¡Boom! Uuuuh, ok, 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 ok ¿Ok? ¡I got her! O sea, cosas sí se han hecho No sé si lo ayudé o lo desayudé Pero algún de las dos sí Ven para acá, ven para acá ¡Ah, perra! ¡Qué, man! ¡They don't want the track! Lo amo Lo amo con mis... Con todas las ganas que tengo dentro del corazón Pero... Realmente volviendo a lo que les quería preguntar era... Que sí quiero hacer lo de los streams ¡Mátela! ¡Mátela eso! ¡Woo! ¡Qué play sí hay! Es por eso que digo que como que en este juego uno no se puede... Uno no se puede ni imputar ni cuando muere Vi alguien en el comentario del video anterior que decía Es que en Urf uno nunca pierde Toda la razón ¡Ay, ay, 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 ay! Se le van ayudando a la gente... La gente querida, la gente amada, la gente deliciosa La gente que lo goza Y que me cojo a tu hermana ¿Qué? ¿Qué pasa que es lo que escondese? Solo son brazos, dan de cara y un par de senos ¿Qué? Te gusta el cosplay ¿Y eso el pelucazo? ¿Cuál de las dos tal vez? Ojo y te cambia esa valquina cálida ¿Y las hijas de Odimame? No pasa nada ¡Ey! No te preocupes que no te dé pena De todas maneras lo que tú deseas ¡Ay! ¡Pero me los bajan los dos putos! ¡Pum! ¡Chacalaca! No sé Yo no sé si eso fue bueno o no Pero se sintió bien ¡Ay! Como falla sacó este man Ahí está ¡Hijo de su madre! Parce Se lo bajaron por Mario Yo no sé cómo Es que no voy a poder ganar ni un solo Urf El primer stream va a ser mañana La verdad hoy No quiero dejar de trabajar en En Le flashé en la cara Porque no puedo ni hablar No puedo ni pensar No puedo ni decir Creo que lo podría hacer mejor Si me concentrara por un ratico Por un ratico pero Pero es que Podría estar hasta comentando De lo roto que está Esta hijuamadre de Kaisa Miren esa mierda Bueno que esperaba Six Six no carrea Los veo mañana en un stream En Facebook Va a ser por ahí a las 8 de la noche Y de ahí va a ser el video del sábado Del viernes Quiero decir Así que mi gente Los veo mañana en ese stream Síganme en todas mis redes Nos vemos Como siempre Suerte Y de acá en tu cita Y de acá en tu cita